Para la Universidad Nacional Autónoma, en el tema de la sede, nunca desde el Estado se había entregado la soberanía del país al calificarlo como la más grave violación al Estado de Derecho en Honduras. Lineamientos que comparten los analistas al destacar que, de cara al Bicentenario, ello sólo refleja que la Honduras que imaginamos nunca será independiente. Nunca desde el Estado se había entregado taxativamente, explícitamente, la soberanía del país. Con esa contundente opinión, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se pronunció respecto a la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico SEDE, que en sus palabras constituyen la más grave violación del Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país. Las sedes lo único que hacen es violentar esa imagen, esas identidades que nos definen a nosotros los hondueños, que no sólo es una, que son varias identidades y que han sido gravemente laceradas por el accionar de las élites que nos han gobernado, sobre todo en los últimos años. Análisis compartido por este defensor de los derechos humanos, para quien la UNAD de forma coherente y legítima plantea la opinión de una gran parte de la ciudadanía sobre este tema. Destaca el hecho de que las sedes representan un sinnúmero de violaciones a la Constitución y al pueblo hondureño. La universidad cumple con un precepto constitucional y de su ley orgánica y lo hace de una forma coherente, integral y válida, legítima, demostrando que la inversión extranjera ha servido para la explotación de los recursos y ha generado muy poco empleo. La UNAD en su comunicado también destaca que en el contexto del Bicentenario Nacional, las sedes son el mejor reflejo de que después de 200 años, Honduras no logra su auténtica soberanía e independencia. Depender de las economías internacionales nos hace hacer a un país como Honduras dependiente del mercado mundial, y eso se comprueba con que las sedes realmente solo buscan la instalación de zonas productoras, maquileras, que refuerzan nuevamente el papel de Honduras en una economía primaria exportadora sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún tipo de producción nacional real. Pese a que la implementación de la sede es un tema que tiene dividido al país, desde la sociedad civil destacan que la UNAD llame a un diálogo general a los diversos sectores para instaurar un nuevo contrato social que involucre a todos sin distinción. Lo más importante en este aspecto sería, bajo este contexto, el que mediante un proceso continuo y participativo de reformas legales, se puedan converger los diferentes sectores de la sociedad en busca de un esquema adecuado que permita garantizar el respeto a la Constitución y asimismo generar empleo bajo las condiciones de constitucionalidad en la sociedad hondureña. En la misiva, la UNAI hizo un enérgico llamado al Congreso Nacional para que en cumplimiento de su deber patriótico derogue las acciones emanadas del Decreto 236-2012 que reforman de manera ilegal la Constitución de la República, así como el Decreto 120-2013, de forma que se pueda retornar de manera decorosa al Estado de Derecho y Soberanía del país.